Es que ya existe un comunicado de riesgo a la población por el abuso de los esteroides anabólicos, noviembre de 2023, algo prácticamente a la fecha de hoy, 2024, reciente, por COFEPRIS. En principio está excelente que ya haya una preocupación. Este documento es de noviembre del 2023 a la fecha de hoy, que es agosto del 2024. Es relativamente nuevo, nunca se había visto algo de este tipo ya anunciando y alertando en cuanto a esteroides anabólicos. Muy interesante por COFEPRIS, para aquellos que no sean de México, la COFEPRIS es el equivalente a la FDA en Estados Unidos, que por sus siglas en inglés, bueno, aquí dice Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Bien, esto que está aquí señalado, que yo quise señalar con este marcador en amarillo, en naranja, como se ve, en amarillo, aquí se ve un poquito de otro color, quiere decir que perfecto, está totalmente comprobado como tal científicamente y lo demás, que está en rojo, es debatible. Esto lo vamos a poner también en amarillo, esto no hay duda, listo. Entonces, ¿qué hace el énfasis de esta alerta sanitaria? Bueno, pues el uso de esteroides anabólicos de forma indiscriminada, el abuso, ok, para aumentar el rendimiento atlético, como lo dice acá, y la masa muscular, así es, para eso se utiliza con fines no médicos, que es a lo que hace referencia COFEPRIS en este alertado. Excelente, ¿no? Muy bien. Son utilizados para afecciones médicas, todo correcto. Las presentaciones de estos productos van desde polvos para preparar bebidas. Aquí hay unas imprecisiones en este documento y es de lo que yo les quiero hablar. Obviamente, y esto quiero contarles, no estoy a favor de la utilización, es simplemente un análisis y una crítica ante el comunicado, que en principio aplaudo que exista, que bueno, ¿no? Que esté ya esta concientización a la población. Sin embargo, pues hay que tocar estos puntos, dado que no es así en ciertas cosas. Miren, la presentación de estos productos van desde polvos para preparar bebidas. Los anabólicos esteroideos no vienen en polvos, vienen sí en tabletas, sí en geles, aunque aquí dice parches, también en parches, por supuesto, de testosterona. Tosterona, ungüentos, queremos pomadas, bueno, lo vamos a categorizar aquí en geles, ok, todo correcto. Soluciones para inyección. Muy bien, los viales famosos. Sin problema, pero polvos para preparar bebidas y no, no viene como tal así. Esteroideos anabólicos de uso común. Bueno, aquí nos menciona algunos. Oximetolona, oxandrolona, este es el de anabol y el famoso winstrol. Sí, muy usados, inyectables, todo lo que son los ésteres de testosterona. Y al menos aquí en México, este, la THG, tetrahidrogestrinona, no es como tan común, ¿sale? Pero bueno, aquí lo mencionan como algo común. Habrá que ver esta parte exactamente de dónde la obtuvieron. Y dice, descripción del problema. El abuso de esteroides anabólicos. Exactamente, ese es un problema. Solo por médicos especialistas. Para la prescripción son los que lo pueden utilizar con fines médicos. Médicos, para afecciones, ¿sale? Riesgos a la salud. Entre, como dice aquí, 10 y 100 veces más altas que las dosis que se recetan para tratar problemas médicos. Totalmente correcto. No existe evidencia científica de que estas prácticas reduzcan las consecuencias médicas perjudiciales de estos medicamentos. Bueno, si se fijan aquí, es el famoso ciclo. Se consume como ciclo, se consume como un apilado, como pirámide o como meseta. Es decir, ya como dice aquí, alternar, sobreponer o sustituir esteroides para evitar la tolerancia. Bueno, debatible. Pero bueno, el punto es aquí que el consumo piramidal, aunque no hay como tal estudios científicos, sobre todo porque son sustancias ilegales, chicos. Entonces, no, no. Hay escasos estudios con anabólicos esteroideos utilizados en personas. Entonces, esto que les voy a contar, pues es más que nada opiniones o la parte de observación que se ha visto que el consumo en pirámide, o sea, lo vas aumentando de manera progresiva, aumenta, aumenta y luego ya lo vas disminuyendo. Ya cuando lo vas a dejar, esto pues obviamente para hacer el menor daño posible al órgano, perdón, al cuerpo y a todos sus órganos, obviamente, lo cual lo hace más fisiológico. Pero esto, no me crean a mí nada, esto es lo que se ha visto en la observación y es lo que se recomienda en el ámbito culturista y fitness, ¿sale? Habría que someterlo a un estudio, ya que si se está observando esto, bueno, someterlo. Que no es fácil porque pues es, es ilegal, esa es la cuestión y no es posible. Bueno, esto ya lo leí ya. Dice, creencia de tener una ventaja competitiva. Se fijan aquí, no es creencia, es un hecho comprobado científicamente que la utilización de estas sustancias pues tienen una ventaja competitiva, tanto así que están prohibidos por ciertos, por organismos internacionales. Y a su vez, dice, son utilizados en suplemento, en supuestos suplementos alimenticios. Bueno, si hablamos de que, es verdad, hay productos que no cuentan con registro sanitario, es decir, son piratas y puede ser que no tenga eso en lo mejor posible, en el mejor de los casos, y si contiene, que contenga alguna, que esté subdosificado, que no sea contenido real o que tenga otros ingredientes, ¿sale? O que también sean ingredientes nocivos, por obviamente sin tener las buenas prácticas de manufactura y que se hacen en laboratorios clandestinos, pues el daño que te puedan causar también por una contaminación microbiana. Y bueno, aquí vemos implicaciones a la salud, intolerancia a la glucosa o resistencia a la insulina. Los esteroides anabólicos no causan esto, solo que en este artículo esté mencionando otras sustancias como la hormona de crecimiento. Bueno, pues ahí sí, pero en anabólicos esteroideos no, no sé por qué, por qué venga aquí, incluso está referenciado. Bueno, todo esto, claro, no lo señalé porque es totalmente correcto todo lo que son las implicaciones, y es más, hay más que estas, son poquitas las que pusieron aquí, ¿ok? Adolescentes, dermatológicos, psiquiátricos, furia, perdón, agresión e irritabilidad. Bueno, esto también es debatible, ¿sale? Esto, si la persona ya tiene un antecedente psiquiátrico, psicológico, pues los esteroides no son la causa, es el catalizador, es el potenciador de esta furia y agresión e irritabilidad que ya estaba en esta persona, ¿sale? Pero bueno, aquí qué bueno que aparezca todo esto, que sí puede estar ocurriendo. Y bueno, aquí también ya hacen el énfasis, que bueno, ya toman en cuenta a varias disciplinas, al médico, al psicólogo, al nutriólogo, ¿sale? Solo que aquí también hay otra imprecisión, adicción a los esteroides anabólicos. Incluso nos habla aquí de un síndrome de abstinencia, lo cual, pues no es correcto decirlo así porque no genera una dependencia física, es decir, fisiológica, como otras sustancias ilegales, ¿ok? Esto lo genera una dependencia psicológica con la mente de querer estar más grandes, más fuertes, más definidos, pero nunca de manera, al menos hasta hoy conocida, de manera física, ¿va? Entonces, aunque esté referenciado, acá te maneja también información adicional, cómo reportar un problema, y aquí están las fuentes, ¿no? Qué bueno que tenga fuentes, pero hay más información de esto. Los que hemos estado en este medio y hemos tomado cursos con profesionales del área y con personas que son atletas como tal de alto rendimiento, y los estudios, sobre todo, que tenemos, no solamente opiniones, sino hay más estudios de esto que contradicen algunos puntos que yo les dije, incluso aquí. Ese es el artículo que nos dice de la dependencia y del síndrome de abstinencia por el uso de estas sustancias, pero este artículo se enfoca en la dependencia al ejercicio físico y no la sustancia. Entonces, no sé por qué hicieron este documento en este apartado de esta forma. Este, pero bueno.